Nuevo debate en la Cámara por la reforma a la salud dejó varios artículos aprobados. El debate no contó con la presencia del Partido Verde, pues estos se retiraron del recinto tras la recusación del ministro de Salud. Otro debate que pasa y aún no se prueba o niega la reforma a la salud, en el debate de ayer se lograron aprobar varios artículos. Sin embargo, hubo cierta inconformidad por parte de varios representantes al anunciar que no se podría discutir varios puntos si los artículos se votaban por grupo. La jornada inició con el Partido Verde dejando el recinto, pues la recaución que hubo en su contra por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se continuó con el debate a pesar de que Andrés Farero, representante del Centro Democrático, radicó una solicitud de aplazamiento del debate, la cual fue negada, con 80 puntos. Durante el debate se hicieron varias intervenciones, pero resaltó la del director del ADRES, Félix León Martínez. Este manifestó que es necesario simplificar el actual sistema de facturación que tienen hoy a todas las instituciones de salud con más personal administrativo que asistencial. El director añadió que varias de las tareas que se presentan en la reforma, la entidad ya las tiene, pues ya es el recaudador único del sistema. El fondo son los dineros de la nación. Andrés es el administrador. El fondo es inembargable. En cambio, al administrador se le puede meter una demanda laboral. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas.